El responsable Y ahora malícate Seremos testigos del talento de un exitoso joven originario de Chiapas Su peculiar ritmo norteño banda Muy colocada como un artista diferente y original Pero solo soy de tu simple terreno Eres Julián Álvarez Un saludo muy especial para todos ustedes Gracias, gracias De verdad a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros La gente que lo está checando Ahí en su casita muy especial Saludos Julián Álvarez el norteño banda ¡Banda cielo! A mí no hay cantarles, ¿sale? Ahí se luzen las terrenales De corazón mágico las plenas Has destrozado todo el gran cariño Yo te amo Y como en cuanto he ido a tu lado Yo te amo Sé que juraste no he añadido a fraccionarte Porque sentí y resultaste decepcionarte Y tú te amo Y nunca aceptas mis explicaciones Y tú te solo inventas Al buscar más de un escudo Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guarda Sin decirme ¡Banda cielo! ¡Banda cielo! Muchas gracias Se llama ¿Y tú? Julián Álvarez el norteño ¡Banda! ¡Banda cielo! 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 Y como un tonto he ido a tu lado ¡Banda cielo! ¡Banda cielo! ¡Banda cielo! ¡Banda cielo! Sé que juraste no he añadido a traicionarte Hoy es mentira y resultaste decepcionarte Y tú te solo pensas Solo quisieras Y nunca aceptas mis explicaciones Y tú te solo inventas Al buscar más de un escudo Para que terminar esta verdad oculta Que en el alma guarda Sin decirme ¡Banda cielo! muchas gracias gracias, gracias saluditos hasta Chiapas la gente de Sonora, saluditos Sinaloa, saluditos muchas gracias